Chicos, el otro día comentamos que Rachel Segler había hecho una serie de historias en Instagram, pues saliendo, pues echando toda la espuma por la boca, básicamente está muy cabreada por el resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero luego volvió a subir más historias. Bueno, no sé si lo hizo después o fue al mismo tiempo y nosotros solo pudimos llegar a ver dos, que era lo que la gente había publicado, lo que había capturado la gente y se había publicado en Twitter. Resulta que iban, tenían más cosas. Una de las cosas que dijo Rachel Segler, básicamente, que no lo vimos el otro día, fue que ella esperaba que a los votantes de Trump no conocieran la paz. O sea, básicamente está llamando a sus seguidores, no es la primera vez que lo hace, pero está llamando a sus seguidores a tener una lucha abierta contra las personas que no opinan como ella y como los progres de Estados Unidos y que les den la guerra, básicamente. Eso es un poco lo que se puede entender. Y cuando digo que no es la primera vez que lo hace, es que hace relativamente un par de meses, bueno, menos, yo creo que fue el mes pasado, en la D23 de Disney, cuando tenía que estar promocionando Blancanieves, pues puso, como veía que la gente se estaba riendo de ella en las redes sociales, pues puso un mensaje en Twitter diciendo recordar si en Palestina libre siempre. Como si a ella le importara lo más mínimo el conflicto, ahora mismo, el conflicto bélico entre Palestina y Israel, como si le importara lo más mínimo. ¿Para qué hizo eso? Bueno, pues eso lo hizo básicamente para que todas sus seguidoras, que son igual de niñatas y de malas que ella, fueran corriendo a las redes sociales de Gal Gadot, a las mismas publicaciones que estaban para promocionar Blancanieves, que fueran a decirle ser da sionista y un montón de cosas que tenéis un artículo mío en Hércules Diario, con todos los insultos que le dijeron a Gal Gadot, gracias a la gracieta de Rachel Segle, ¿vale? Bueno, dice Balakai, muchísimas gracias. Vicky, ¿puedes creer que estoy en el trabajo y la gente me molesta con que quieren que trabaje y no me dejan mirar el directo en paz? Yo de verdad, es que no entiendo, no entiendo a la gente, te lo juro, es que no lo entiendo. Nada, mándalos, mándalos a fregar de mi parte, ¿vale? Les mandas a fregar. Muchas gracias, Dooku. Dice Rachel haciendo amigos, la rutina de costumbre, exactamente, exactamente. Bueno, está completamente loca, Andrés Buñoz. Esto así empezaría el vídeo Astro. Está completamente loca, se le ha ido completamente en la cabeza. Así sería el vídeo de Astro, ¿vale? Y estoy de acuerdo, es real, me parece bien. Bueno chicos, vamos allá, vamos a ver qué fue todo lo que dijo Rachel Segle, porque también Rachel es una, y luego lo vamos a hablar este tema más a fondo en otro extracto, pero Rachel es una de las que se ha enfadado muy fuerte, ha decidido dejar Twitter, que ya lo dijo anteriormente también, que dejaba Twitter, que no quería usar esa red social malísima, salvo para decir Palestina Libre, para eso sí la usa, ¿vale? Bastante es que la ha usado ya. O sea, recordad que Rachel Segle en Twitter pues tiene una, tiene un historial bastante conflictivo. Por ejemplo, mandándole a todos sus seguidores a que insultaran a Gina Carano, por ejemplo, o a Jeremy Renner también, o sea, el tema de Rachel y Twitter es como, sí, mejor que no tuitees. O sea, yo sé que te estás yendo para intentar hacer algún tipo de boicot progre a Elon Musk y a todas estas cosas. Yo sé que es por eso, que ahora dices que es por eso, pero en realidad, de verdad, o sea, en el caso concreto de Rachel Segle, todo el mundo preferimos que no esté en Twitter, que no esté en Twitter por lo mala que es, o sea, por la cantidad de bilis y de veneno que suelta en Twitter. Entonces, mejor que se vaya de Twitter. Pero bueno, eso, por ejemplo, no lo vimos el otro día también. Ese pequeño, ese pequeño enfado progre contra Elon Musk tampoco lo vimos. Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que ha dicho de los votantes de Trump y vamos también a ver lo que dijo de Elon Musk y de Twitter, ¿vale? En esta serie de historias que el otro día solo vimos dos de ellas, ¿vale? Vamos allá. Muchas gracias a Joy Arts, que dice, los identificas y se afeitan la cabeza y anuncian que se van a Blue Sky. Exacto, exacto. Ya sabemos cuál va a ser el nuevo caldero tóxico cuando Twitter se purgue solito. No es un aeropuerto, no anuncias tu salida, no hace falta. Dooku, muchas gracias, dice, a ver si el problema de Rachel no son las redes sociales, sino su actitud. Yo creo que es eso, ¿sí? Dale, Lady. La estrella de Blancanieves de Disney, Rachel Zegler, espera que los partidarios de Trump nunca conozcan la paz y sean parte de una profunda, profunda enfermedad en este país. ¡Ojo! Rachel Zegler, la estrella de la próxima nueva versión en acción real de Blancanieves de Disney, tiene un mensaje para los 75,6 millones de estadounidenses que votaron por el presidente electo Donald Trump este año, que nunca conozcan la paz. Que nunca conozcan la paz. Ella es así, ¿vale? Ella es así, ella es así de violenta, pero el discurso de odio y la toxicidad son los demás. Y después da entrevistas sensibleras ahí en Barayet y en los medios de comunicación de Hollywood, da entrevistas sensibleras diciendo, ¿qué? Las redes sociales deben ser mucho conmigo. Bueno, esta es Rachel Zegler, ¿vale? O sea, es esta persona. Quiero que los votantes de Trump no conozcan la paz. Sí, sin comentario. Ahí, ahí, ¿dónde está el ratón? Aquí ya. Una serie de publicaciones mordaces y tremendamente narcisistas en sus historias de Instagram, Rachel Zegler se enfureció por los resultados de las elecciones, declarando que te jodan. Donald Trump y al mismo tiempo criticando a los demócratas por haber perdido de manera tan importante. En su mayor parte, expresó dramáticamente su ira mientras difamaba aún más a los partidarios de Trump, de quienes dijo que son parte de una enfermedad muy, muy profunda en este país. Tú no, tú no. Tú no, Rachel. Tú no formas parte de ninguna enfermedad. Tú no, tú no. O sea, sí, los votantes de Trump forman parte de una enfermedad. Ahora, imagínate los progres. Imagínate los progres que con las reacciones que han tenido a la victoria de Trump, o sea, no se cansan de dar vergüenza, no se cansan de dar cringe. O sea, directamente lo que te viene a la cabeza es que tienen una total imposibilidad de controlar sus emociones, porque es verdad que yo he visto, y hay muchos también, de personas que están decepcionadas, de personas que están muy cabreadas con la situación, pero por lo menos a nivel emocional se controlan, insultan y todo eso, sí, eso está claro, pero a nivel emocional se controlan y son capaces de controlar sus impulsos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de lo que se ha estado viralizando tras la victoria de Trump, yo lo siento mucho, pero yo sí tengo que pensar que hay una parte de la sociedad que está enferma, no es la que ha votado a Donald Trump. Es que vamos a ver, en el 2020, cuando ganó Biden, o bueno, en España, cuando al final ganó Pedro Sánchez, ¿vale? Lo que sea, cualquier país me sirve. Hemos visto en algún, un solo vídeo de una persona de derechas, o de un influencer de derechas, o de un tiktoker de derechas, ponerse solo un 10% de cómo se pone esta gente. Y esta es la que te llama, que formas parte de una parte de la sociedad que está enferma. Es como, pero vamos a ver, tía, mira las reacciones de la gente, mira las reacciones de la gente y date cuenta del tremendo problema que hay ahora mismo en Estados Unidos de control de las emociones a la juventud. Es una locura, es que es una locura. O sea, es que directamente ha ganado Trump y parece como si, yo qué sé, como si se les hubiera muerto la familia entera en un accidente, ¿sabes? O sea, es que yo de verdad no he visto cosa igual. Lo de este año ha sido una absoluta locura, una absoluta locura. Luego es que, vamos a ver, ya no solamente es eso, es que esto va mucho más allá. Porque es que, a medida que se van engrandeciendo unos a otros en sus cámaras de eco, van saliendo burradas cada vez más grandes de, por ejemplo, envenenar a los hombres, o de matarlos con una glock a los hombres, o de, yo qué sé, de hacer burradas, de raparse la cabeza. O sea, ¿en serio me estás diciendo que los votantes de Trump forman parte de una enfermedad? O sea, de verdad, tía, en serio. O sea, yo simplemente quiero que reflexionéis, de verdad, los que seáis progres, que reflexionéis un poco, solamente un poco, de cómo os veis y de cómo os vemos los demás. Pensad en que esos vídeos van a quedar en internet para siempre y que todas las futuras generaciones se van a reír de vosotros igual. O sea, pensad que la imagen que estáis dando es la imagen de auténticos enfermos mentales. Así que, no sé, reflexionar un poquito, ¿no? Bueno, muchas gracias a Duku, que dice, pues si esto es lo único que quiere Rachel, lo tienen facilito, solo tiene que hacerse votante de Trump, misión cumplida. Y muchas gracias también a Alejandro Jiménez, que dice, termino de hacer mantenimiento en mi PC. Muchas gracias, Magnética. Muchísimas gracias por ese pedazo de raid de 160 personas. Bienvenidos a todos. ¡Mua! Besas enorme. Alejandro Jiménez dice, termino de hacer mantenimiento a mi PC y queriendo ver las estafas y lo primero que escucho son los bonitos deseos, guiño, guiño, de la progrenieve. Saludos, Vicky, sí, horrible. Muchas gracias, Magnética. Muchísimas gracias. Vamos allá. Me quedo sin palabras en medio de esto. Otros cuatro años de odio que nos llevan a un mundo... Esto sí lo vimos. Esta parte sí que la... Muchas gracias, Bulu Kirby, que dice, ante la victoria de Trump, incluso algunos cambiaron sus pronombres a was where. En el que no quiero vivir. No sé si te refieres a lo de los suicis. Eso me parece que es un bulo, ¿eh? No se puede saber el número de suicis hasta final de año. No se puede saber, ¿sabes? No se puede saber. Se puede saber si han llamado más personas al teléfono este de los suicis, ¿vale? No puedo decir la palabra porque a YouTube, ya sabéis, le da muchísima ansiedad. Entonces, se puede saber si llamaron más. Que eso parece ser que es verdad. O sea, que se ha llamado más al teléfono de asistencia a los suicis. Pero no se puede saber si de verdad hubieron más suicis. Y esas cifras que están saliendo de que en el día después de las elecciones se suici no sé cuántas personas. Eso no se puede saber. Eso es imposible saberlo hasta final de año que se den. Final de año o probablemente ya ha entrado el año que viene. Que se den las cifras de estadística del año anterior. No se puede saber, ¿vale? Comenzó y luego agregó, ojalá los partidarios de Trump, los votantes de Trump y el propio Trump nunca conozcan la paz. Segler afirmó que quienes votaron por Trump son parte de una... Que nunca conozcan la paz, ¿vale? Les quiere declarar, les ha declarado la guerra. Le ha declarado la guerra a los votantes de Trump, ¿vale? Bien. Una profunda enfermedad en este país. Y agregó, no hay ayuda ni consejo en ninguno de ellos. La actriz también animó a sus fans a eliminar sus cuentas de X barra diagonal Twitter porque Elon Musk ayudó a que ese hombre fuera elegido. Y concluyó que se joda Donald Trump. Segler indicó que estaba escribiendo las publicaciones entre actos de la actual producción de Broadway de Romeo y Julieta de Chile. Por cierto, a esta declaración Elon Musk en Twitter ha puesto, parece mala. Parece un poco mala. Ha puesto eso Elon Musk en Twitter. Uy, esta chica parece mala. Parece que no es muy buena. También. En la que actúa junto a Kit Conner, la película Blancanieves de Disney se estrenará en los cines en marzo, tras numerosos y costosos retrasos. Que han sido retrasos provocados por la bocota de Rachel Segler, por cierto. Morea que la nueva versión en Acción Real tendrá un presupuesto de producción de más de 200 millones de dólares. Se rumorea, se rumorea, en realidad lo que se rumorea, este es el presupuesto confirmado. En realidad lo que se rumorea es 370 millones, 370 millones. Eso fue publicado en, esperar, ¿cómo se llamaba este medio? Bueno, lo tenéis en Hércules Diario que pongo un enlace a la filtración, ¿vale? A la filtración, es un medio, ahora no me acuerdo cómo se llama, no sé, ¿era IndieWire? No era el IndieWire, era otro, ¿vale? No me acuerdo cómo se llamaba el medio, es un medio de noticias así, de filtraciones, de rumores, ¿vale? Y ahí es donde pongo el enlace. Lo que se rumorea son 370 millones. Eso es lo que se rumorea, 200 son, 200 millones es el presupuesto informado. O sea, en fin. Muchas, muchas gracias a Lampurizar por regalarle una suscripción a Magnética. Bienvenida a Magnética y muchas gracias también a ¿Qué haces, nene? por hacerse miembro. Que significa que tendrá que recaudar mucho más de 400 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio en los cines. Probablemente más cerca de 500 millones o incluso 600 millones de dólares. La película ha recibido malas críticas durante meses. El año pasado, Rachel Degua provocó una enorme reacción de los fans de Disney por unos comentarios en los que insultaba a la película animada original de 1937. Reaparecieron viejos vídeos en los que la actriz criticaba... Viejos vídeos tampoco son tan viejos. Brave Bar aquí está un poco hablando al pedo, ¿vale? No eran tan viejos, eran solamente de un año, ni siquiera un año. Los vídeos de Rachel Seller diciendo que el príncipe era un acosador fueron de la D23 del 2022. Y se viralizaron en el verano de 2023. O sea, no hacía... Esos vídeos no tenían ni seis meses, no eran viejos. Lo que pasa es que es verdad, yo comenté esos vídeos cuando... O sea, cuando ella dijo esas gilipolleces, yo lo comenté en tiempo real. O sea, tenéis vídeos seguramente en diciembre de 2022, diciembre o noviembre de 2022. Tenéis vídeos comentando esas tonterías que había dicho Rachel Seller. Luego lo volvimos a comentar todo cuando se viralizó en verano. Porque obviamente, pues tengo que aprovechar, tengo que aprovechar todo. Pero esos vídeos no tenían ni seis meses cuando se viralizaron. El caso es que todo esto ha sido por cosa de Rachel Seller. O sea, la culpa 100% del retraso de la película de Blancanieves ha sido de Rachel Seller. Vamos a ponerle un 80% de culpa por ser gilipollas y decir tantas gilipolleses. Pues es así. Y después me imagino que la película era un pedo. Y todo lo que tenían grabado hasta ese momento y la tuvieron que refilmar prácticamente entera. Volver a traer a esa actriz que hace de Blancanieves de niña para quitarle tiempo de pantalla. Vaya Rachel Seller, porque la gente pues la odia un poco bastante y con razón. Muchísimas gracias a J.A. Ese tuit tiene enormes semejanzas a los múltiples llamamientos para impedir que se geste el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué no respetan la democracia? No les gusta. Sí, es que tiene pinta de eso, ¿verdad? Tiene pinta de que no quiere respetar la decisión de las urnas. Que es que además es la primera vez en 20 años que el partido republicano gana el voto popular. O sea, es que ahora mismo tienen más razón que nunca. Ahora mismo, ¿sabes? Que eso lo hizo para enviar todo a... Sus hordas a su compañera Galgadot, ¿vale? Eso lo hizo por eso, no lo hizo por otra cosa, ¿vale? Porque a saber que... O sea, ¿qué cojones sabrá ella de lo que está pasando en Israel y Palestina? ¿Qué cojones sabrá ella para decir tremenda gilipollez? Ha sido única y exclusivamente para enviarle hate a Galgadot. Por eso ponían todas las fotos que se hizo, ponía cara de culo junto con Galgadot. O sea, es que es lamentable, de verdad, lo de esta chica. En fin, bueno, pues actualizado, ¿vale? Esto está actualizado. Yo sé que ya vimos la reacción de Rachel Segel a la victoria de Donald Trump. Pero se nos habían pasado unas cuantas cositas. Así que ya está zanjado este tema. Le damos al out. ¡Gracias!